Música Buenos días, muchas gracias profesoras. Muchas gracias profesor Enrique Plata. Mi nombre es Héctor Rechera Armas. Con sinceridad, bueno, es un honor formar parte de este coloquio. Agradezco la invitación por parte del Senal. Son de las pocas instituciones a las que le he facilitado algunos de mis textos. En realidad, bueno, yo soy muy crítico, muy estricto, y vivo haciendo correcciones y dándole vueltas a esto. Yo me formé en principio en el Estado de Aragua, yo vengo de Maracay, y allá participé en talleres literarios con Gloria Dolande, Efraín Balazarte y otros compañeros. Y allí aprendí como en la novela de los detectives salvajes, ¿no? Esta enemistad que se forma en torno a un taller literario donde todos estamos como diseñados para ser enemigos del otro. Soporté esa prueba y llegué a la Escuela de Letras. En la Escuela de Letras llegué no para tener autoridad en la escritura, sino para estar como en el campo más apropiado, pues en el laboratorio donde podría de verdad adentrarme en esas aguas en las que quería navegar. He diseñado esta ponencia de modo escrito, así que voy a leerles. Agradezco muchísimo las palabras del profesor Enrique Plata. Me parece excelente el trabajo que ha hecho, hurgando en la actualidad, y como usted ha dicho, no es el futuro, es el presente de nuestras letras. Maravilloso. Nos invita a acercarnos a Wattpad, a acercarnos a Instagram, a Facebook, y descubrir allí, bueno, en las plataformas de nuestro tiempo. Ya en otro tiempo fue el papiro, el papel, y hoy parece que estamos en el formato digital, ¿no? En la pantalla y en una lectura de lo inmediato. Excelente los nombres que convoca también. También me encuentro retratado allí también porque hay muchos autores de Mérida, que siempre ha sido un epicentro cultural, de los cuales me alegra mucho sus publicaciones. Ennio Tucci, un compañero con el que he compartido en otras instancias, con el que hablo casi que todos los días, me parece excelente que lo haya tomado en cuenta. Jesús Montoya, es un joven venezolano que es un excelente poeta, ganó el concurso de autores inéditos de Monte Ávila, y también me nombró otro que en este momento extravía. Bueno, mi agradecimiento con todos ustedes por estar acá, a mis amigos de Maracay, de Caracas, Ricardo, todos los que han venido, nos voy a poner como relocutores. Sigo por aquí. He titulado a estas palabras, Mi largo viaje a casa, subrayo que en ello concurre un claro atisbo intertextual hacia un libro con el que topé a muy corta edad. Un poemario, autoría de la escritora venezolana Verónica Jafé, titulado El largo viaje a casa. También, ubico en dicha frase la importancia de la posesión, búsqueda o encuentro de la morada, el lar, el espacio de residencia, aquel lugar consagrado al crecimiento, al hábitat familiar o individual. Quizá sea una metáfora, símbolo o alegoría válida para la creación y autorrealización. Ya veremos de qué se trata. Hago mención de la casa, dado que es claro que la lectura y la escritura son hábitos que nacen en su seno, en el espacio, en ese espacio, perdón, donde en cada ser germina la posibilidad de convertir a tales acciones en estilos de vida, en pasiones, en pulsiones, en formas de existencia. Allí fue donde los libros llegaron hasta mí. Cipriano Arrechedera fue un ser humano extraordinario, un hombre que valoraba el lenguaje y la creación desde sus distintas posibilidades de expresión. Papá sabía bien que no sólo de pan vive el hombre. En algunos de sus regresos al hogar sorprendía con juguetes para mi hermana y para mí, las habituales bebidas y alimentos, discos de vinilo, luego casetes, y siempre un libro llegaba bajo su brazo. Sin variar, se trataba de algún ejemplar nuevo o con muy poco uso, de diversos temas en perfectas condiciones. De esa manera, papá despertó en mí la inquietud por ese objeto que luego comprendí como artefacto. La misma que tras su partida seguiría desarrollándose a través de tantas horas de lectura y reflexión en compañía de mi madre. Años después, Lilia Armas se fue al descanso eterno con varios autores leídos en común, Teresa de la Parra, Laura Antillano o Estefania Mosca. Son sólo tres nombres que asocio, sin dudas, a esas jornadas de comunión inolvidables junto a mamá. De modo que, como a tantos otros, mis primeras lecturas ocurrieron durante la infancia. Una pequeña biblioteca de cuatro libros con el sello editorial de Walt Disney fue la puerta por donde, recuerdo, ingresé a esta casa inmensa, una construcción multiforme que tantas veces ha sido remozada. Sin embargo, es la misma casa en la que apenas pude, tomé sus llaves y las arrojé con alevosía como en el cuento modélico de Julio Cortázar. Las palabras me han salvado de incalculables vicisitudes, me han brindado las herramientas para comprender. Cada género es una suerte de ventana dentro de este espacio sagrado que la lectura ha configurado en mí. Por ejemplo, la poesía me ha permitido apreciar la diversidad, la belleza en la armargura, el sentimiento en sus formas y deformaciones. Los extranjeros Vallejo, Darío, Parra, Baudelaire, Wigman, Manrique o Bacho. Los nacionales Andrés Eloy Blanco, Andrés Bello, Víctor Valera Mora, Miguel James, Juan Calzadilla o José Antonio Ramos Sucre. A un inciso, pido disculpas porque en esto de la escritura y las influencias veo que normalmente los autores o escritores nombramos más que todo a hombres. Y en mi caso, las disculpas van a título personal, yo sí he leído a muchas mujeres y me gustan, pero trato de ser lo más sincero y fiel en lo que digo y estas son mis mayores lecturas, las más recurrentes. Entonces vaya el reconocimiento para Milló Bestrini, Lida Franco Farías, Gloria Martín, en el caso reciente que el profesor la nombró, Carolina Lozada, que quienes me conocen saben que estoy en una fiebre de leer a Carolina Lozada, incluyendo a la profesora Mirla, a una escritora que admiro muchísimo y, bueno, muchas otras que se me escapan en este momento. Pero no quiere decir que la mujer no la tengamos presente ni ponencia en esta ocasión. Es un homenaje, claro, a Verónica Jafé, que es un libro que me encantó desde niño y que pude comprender en unas relecturas posteriores. Bueno, como toda relectura. Por su parte, la narrativa me ha hecho viajar sin fronteras a través de historias o situaciones en las que me he sentido como parte de los relatos. Me refiero a las narraciones extraordinarias de Edgar Allan Poe, Oliver Twist, de Charles Dickens, los detectives salvajes de Roberto Bolaño, rojo y negro de Stendhal, el anónimo Lazarillo de Tormes con sus aventuras y advertencias, a varios libros de Pedro Juan Gutiérrez y una larga lista de autores venezolanos como Julio Garmendia, José Rafael Pocaterra, Salvador Garmendia, Gabriel Jiménez Semán, Alfredo Armas Alfonso o Luis Brito García. Por su lado, los ensayos me han brindado los medios para atender a una misma realidad desde distintos enfoques, con autores como Michelle de Montaigne, Octavio Paz, Ángel Rosenblatt o Mariano Picón Salas. Y digo esto por dos causas bastante sencillas. Primero, porque soy partidario de la escritura transgenérica, es decir, de un texto que dialogue con otros géneros literarios o discursivos, rasgo reflejado en muchas de mis lecturas, novelas mezcladas con ensayos, poemas narrativos, relatos poéticos, novelas epistolares, entre otras variaciones. Y segundo, porque de manera directa es la lectura la que me ha conducido hasta la escritura. Tiempo después, hace una década quizá, supe del término lectoescritura. No es estrictamente lo que hacía, ahora que conozco tal definición, puedo decir que ella ha sido parte del modus operandi de mi práctica escritural. Asimismo, paso revista a esta lista de nombres célebres no para adornar mis palabras con su prestigio, sí para ubicar, de algún modo, las influencias más claras, aunque no visibles, que puedan formar parte de mi poética. De manera que, a lo largo de mi vida, siempre he tenido a mano la compañía de numerosos libros y cuadernos, sea para dibujar, escribir canciones, textos poéticos, intentos de relatos o ideas sin definición, acciones inspiradas muchas veces en las lecturas realizadas. No obstante, los libros, la lectura y la escritura han ido y venido con mayor intensidad en los últimos años. En ese orden de ideas, un motivo claro para que ocurra dicha reiteración ha sido la participación como asistente y facilitador en talleres literarios. Adicionalmente, el laxo de cinco años requeridos para titularme como licenciado por la Escuela de Letras de la Universidad Central de Venezuela, por supuesto, ha contribuido de manera significativa en mi formación. De manera similar, debo resaltar cierta experiencia como redactor, corrector, librero, mediador y promotor del libro y la lectura, las cuales también han contribuido en mi producción escrita. En definitiva, creo, o más bien repito, lo que a su vez muchas otras personas expresan, aquello de que el libro aparece solo cuando el lector está listo para recibirlo. Es una verdad que suena a magia, a un sendero boscoso en el cual un mago o bufón nos arroja dicha frase. Sin embargo, es así, no he encontrado otra explicación más clara. Cada vez que leo algún libro que había buscado durante ese tiempo misteriosamente necesario, lo hago con la convicción de que es el momento más apropiado de mi existencia para hacerlo. Análogamente, he llegado a la conclusión de que la escritura mana cuando el escritor está listo para dejarla fluir. De este modo, el libro se revela solamente si el autor está listo para verlo aparecer. Por coincidencia, hace unos días me han comentado que el poeta venezolano Harry Almela sugería a los escritores inéditos que su primera publicación tratara el tema de la casa. Hay muchas formas demoradas y en cada una un número muy variado de técnicas están disponibles para su edificación. Tanto en el hogar como en la escritura, respeto y valoro a cada expresión. Ahora bien, señaladas las lecturas y bien resaltado su peso, pasemos a la escritura. En ella, tiendo a la brevedad, las formas poéticas, perdón, como la poesía breve de verso libre o de formas exactas como el haiku. En la narrativa, me inclino por el minicuento y como tercera opción, tal vez ensayística, tomo el camino del aforismo. Por encima de ello, al hablar desde un género, lo hago con la disposición de mezclar en él a otros, de tomar las voces de la oralidad, usar la violencia, el sexo, la ironía y el humor. Aunque, en todo ello, varíen mis preferencias temáticas. Creo en la literatura como el mejor terreno para dejar crecer a la creatividad. En el relato, somos caníbales, homicidas, los mejores haciendo el mal. Allí están Max Au, Charles Bukowski, Rubén Fonseca, junto a muchos otros autores ejemplares. No es practicar la apología, más bien es ejercer la libertad. Como autor, mi propósito no es la publicación, es la escritura por sí misma, cayendo en gotas sobre el espacio inmaculado, como fenómeno e instrumento intertextual, filtrada por la autocrítica y el respeto necesario hacia el lector. Ficción y realidad, casa y vacío, una mezcla de lecturas y experiencias volcadas con calma sobre la pantalla o el papel. Gracias por su atención. Aplausos. 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 Aplausos.